Hola, ¿cómo están? Yo soy Nat y este es mi canal. Bueno, el día de hoy les tengo un video completamente diferente a lo que normalmente ven en mi canal debido a que una suscriptora me dijo muy comedidamente que quería que haga un video referente a este estilo. Sí, yo sé que es un estilo muy youtuber de belleza, pero bueno, es lo que ustedes piden y yo estoy aquí para complacerlo. El día de hoy les traigo 5 errores comunes que cometemos al momento de vestir. Y estos son errores que yo considero que son muy insuables en nosotros y que no nos damos cuenta. Algunos, supongo yo, no lo sé, no lo sé amigos, pero es lo que yo he visto. Así que comencemos. El primero, usar prendas de color que compitan una con otra. Tenemos que saber que existe una rueda cromática que contiene todos los colores. Esta es la rueda cromática. Ahora, existen diferentes paletas de colores. Tenemos la paleta análoga, la paleta triádica y la paleta complementaria. La paleta análoga quiere decir que los colores se encuentran uno al lado del otro. Por ejemplo, tenemos el amarillo que se encuentra al lado del verde y se encuentra al lado del naranja. Esa es una paleta análoga. Mientras que la paleta complementaria es aquella que en la rueda cromática un color se encuentra enfrente del otro. Por ejemplo, tenemos que el cian se encuentra enfrente del color naranja o el rojo se encuentra enfrente del color verde. Ahora tenemos también la paleta triádica que utiliza dos colores análogos. Por ejemplo, sería del amarillo, se utilizaría el naranja y el verde. Esos son los dos análogos del amarillo. Y se lo utilizaría al violeta. Eso es un color triádico. ¿Por qué no utilizar colores que compitan el uno con el otro? Es decir, porque tienes que buscar una prenda que destaque sobre la otra. Porque después tu atuendo se vería muy chillón, muy llamativo y muy molesto a la vista. Por lo tanto, si piensas utilizar un color fosforescente, no utilices la otra prenda de vestir con otro color fosforescente. Porque sería muy molesto. Busca colores más planos, colores más tranquilos, más pasteles, más básicos para que no compita con tu prenda. Ahora, también te recomendaría mucho que la parte que quieras llamar más la atención. Por ejemplo, si no tengo cadera y tengo demasiados hombros, trata de poner la prenda que quieras que llame la atención abajo. Para que no cree demasiado peso visual en tus hombros y no se vea demasiado. Eso sería un segundo consejo. Pero bueno, tómenlo como una yapa. Segundo, utiliza ropa interior de color cuando estás utilizando ropa blanca. O sea, pantalón blanco exactamente, pantalón, short o falda. No sé, cualquiera de estas. ¿Por qué no utiliza ropa de color? Porque se vería claramente tu ropa interior. Y al menos, yo creo que esa no es la intención de muchas personas. Por lo tanto, procura utilizar ropa más color carne. Ropa interior más color carne o colores blancos. Según sea la ropa, según sea la prenda. Por ejemplo, si es un pantalón que es demasiado, demasiado transparente, trata de buscar una ropa interior que cubra bastante para que no se te note. Porque no se ve muy bien cuando se te nota la ropa interior, ¿me entiendes? You know what I mean, ¿no? El tercer consejo, y creo que tiene mucho que ver con el anterior, es no utilizar ropa interior ajustada cuando tu ropa, tu pantalón es muy ajustado. Porque si te van a ver las lonjitas, creo que es lógico. Si vas a utilizar algo muy apretado, trata que tu ropa interior te quede bien, no te haga lonjitas, no te haga ver los gorditos. Para que se vea bien en tu cuerpo. Cuarto consejo, utilizar demasiado estampado. Y está bien que utilices estampados, si quieres que toda tu ropa sea estampada, está muy bien. Pero por ejemplo, si tienes estampados grandes arriba, trata de utilizar estampados pequeños abajo. Claro que ahorita está muy en tendencia usar este tipo de ropa. Sí, yo sé que están muy en tendencia, pero para tu ropa común y que no son este tipo de conjuntos que están muy en onda hoy en día, trata de utilizar, como te digo, estampados pequeños y estampados grandes. Para mí es mejor utilizar solo una prenda estampada y la otra prenda que sea llana, que no tenga ningún tipo de textura. Esto cuenta cuadritos, esto cuenta con líneas, esto cuenta como, no sé, cualquier tipo de textura. Como dije en el primer error, es mejor que solo una prenda llame la atención a que sean varias las prendas que llamen la atención. Esto aplica para, sobre todo este consejo aplica, por ejemplo, para las personas que utilizan la gorra con el diseño atigrado, la blusa con el diseño atigrado, el short con diseños atigrados y los zapatos con diseños atigrados. Eso es demasiado, es demasiado pesado para la vista. Por eso te digo, si quieres que una prenda llame la atención, por ejemplo, puede ser tu bolso, pueden ser tus zapatos, puede ser pantalón, la falda, el short, o puede ser la blusa, o puede ser la chaqueta. Pero si utilizas todo muy llamativo y que todo llame la atención, es muy chocante. Y el último consejo que te voy a dar es utilizar leggings con tela demasiado fina y que tu blusa o tu blusón, o sea, básicamente que tu blusa sea demasiado corta. ¿Por qué no utilizar este tipo de blusas? Y esto está muy relacionado con alguno de los consejos anteriores, porque se te va a notar claramente tu ropa interior y tú no quieres que se note tu ropa interior porque se ve mal, es molesto, es incómodo, es muy incómodo. Por lo tanto, si piensas utilizar leggings, piensa en utilizar lusas largas para que no tengas ese momento incómodo de Diablos, se me está viendo el interior, Diablos, me acaban de ver el interior, Diablos. No, roqueala, roqueala, pero con una blusa larga que se ve bien. Puede ser una blusa pegada al cuerpo, puede ser una blusa suelta, todo va a ser dependiendo de tus gustos, va a ser de acuerdo a lo que se te vea bien, porque como saben, existen diferentes formas de cuerpos y cada uno tiene que aprender a vestir según sus necesidades. Y bueno, y a la final, si no quieres tomar en cuenta ninguno de estos consejos, está bien, roqueala, es tu cuerpo, vívelo, lo que importa es que tú tengas la actitud y reflejes tu actitud, porque también es muy importante ser tú mismo y no tener que darle el gusto a otras personas. Y bueno, yo creo que eso es todo el video por hoy, si te gustó el video, dale like, si no te gustó el video, dale like, si te encantó el video, dale like, compártelo, compártelo con tus amigos, con tus amigas, con tus hermanos, con tus hermanas, con todos, absolutamente con todos. Y si tienes una idea de lo que quieres ver en algún futuro video, por favor, déjalo abajito en la cajita de comentarios. Y aquí te dejo mis redes sociales. Y bueno, eso creo que es todo por hoy, así que me despido. Bye. Por favor, que no me haya dejado de grabar.